Como están y los saludo hoy desde Yellowknife en Canadá y estamos aquí haciendo un reportaje especial con Volkswagen a menos 27 grados centígrados así que la próxima vez que se quejen del frío ahí en Miami está a 60 grados recuerden menos 27 aquí en Yellowknife en Canadá esta ciudad que está más o menos 1500 millas de la frontera con Estados Unidos son 350 en la frontera de Estados Unidos a Calgary otras mil para acá y de aquí al polo norte estamos a 1900 millas sin embargo todavía hace un frío terrible vamos a ver aquí Yellowknife estamos a menos 28 grados centígrados y hemos venido aquí con Volkswagen para con la T1 2018 que por cierto es hecha en México en la planta de Puebla y venimos aquí para probar un poco el vehículo en estas condiciones súper extremas y también para un poco aprender de la vida de las personas que viven en estos lugares tan remotos esta ciudad tiene apenas 20 mil habitantes está dedicada a la minería pero también mucho turismo recientemente porque aquí se ven las aurora boreal las de Northern Light y muchos turistas sobre todo hemos visto muchos de China y de Japón que vienen aquí para admirar este espectáculo también aquí hay una industria minera muy importante se produce oro y diamantes este Canadá es el tercer productor de diamantes en todo el mundo bueno como parte de las actividades aquí en Yellowknife estuvimos en una sección de video y de foto extrema un buzo como ven las imágenes abrió un hueco en 17 pulgadas de hielo de expresor y ahí se metió por debajo del agua lo estuvo casi durante una hora para poder tomar una imagen espectacular de esta Volkswagen T1 y así que cuando vean una foto realmente espectacular un video que les impresione de algún auto acuérdense que hay mucho trabajo mucha producción de todo esto así que aquí en Yellowknife en esta época venimos a comprobar que la gente está quejando de que no ha hecho suficiente frío porque obviamente el fenómeno del calentamiento global está afectando aquí también y aquí estamos en esta demostración que vamos a ver ahora de cómo se construyen carreteras con hielo totalmente porque esto que le ven atrás de mí es un lago totalmente congelado y allá atrás hay una comunidad así que es una ruta de acceso y en esta parte de Canadá donde como dije hay mucha minería mucho turismo se necesitan carreteras y no es fácil construirlas de la manera tradicional así que aprovechan las condiciones del lugar el hielo, la temperatura extrema para construir carreteras y hacer circular autos que van pueden ser desde esta Tijuana hasta obviamente los camiones de carga más grandes y bueno, ven menos 27 grados así que yo me voy a despedir ahora por acá la próxima vez que esté en Miami les voy a contar un poco más de lo que se siente estar a menos 27 grados centígrados aquí trabajando para ustedes pero siempre con mucho gusto así que hasta la próxima, nos vemos la próxima allá en Miami la próxima, nos vemos la próxima chau ¿ annoig a los Mickey? bueno, te eras ну, veo, yo creo que hemos hecho un buen impacto es bastante calor, pero esto ha sido margen del tiempo así que cómo dificultó este fought en lo que acabamos de hacer pues, imag que nos instúren de lo que vamos hacer i, siendo de preparación sino, y lo que solo consumimos hacemos todo de chance para apoyar exaggerated Porque si fuera fácil, todos iban a hacerlo, ¿verdad? Y, ya sabes, recortar la hoja, recortar la equipa, la logística de recortar la gear en un ambiente como este y hacer la equipa de trabajo. Ahora mismo tenemos los caminos frozen, tenemos la escupe unidos frozen. Es un ambiente difícil de trabajar en. La naturaleza siempre ha la última. La naturaleza siempre ha la última.